Anda volando la compañera Zully Calix, está donde está la noticia y la vieja guardia quiere ponerse las pilas porque estas hipotas vuelan ¿Qué quieres decir con eso? La vieja guardia, es de la vieja guardia Pero Neto pasa activo, te interpreto, vos estás diciendo que Zully Calix la ves más activa, más dinámica que Neto Rojas Tiene cuidado Tony, vos estás diciendo que ya Ernesto Alonso Rojas descansa desde que está Zully Calix al aire Es diferente la reporteada de una chibuina de esta, Zully Pota la puede mandar donde la mande y va a venir, se puede levantar a las 4 de la mañana, se acuesta a la 1 y ahí anda Ya uno de viejo ya no puede andar, no, no, vos me estás dando a entender, yo te estoy interpretando, te conozco Tony Eso sí, sañoso, estás diciendo que desde que Zully Calix está, Neto descansa a esta hora No, es que tiene que descansar hombre Tiene que, o sea, por lo menos de 12 a 1 No, no, bueno, gracias Zully, gracias Zully Calix Este se mete al lío, jamás te va a responder Zully porque ella es una licenciada que no le gusta el lío Esta chibuina la sube un furgón y ahí va, ya Neto y yo no nos vamos a subir ahí, que a mí me costó uno y la mitad del otro sembrar un árbol Y que Neto hace ejercicio ¿Cómo? Neto hace ejercicio No, pero Neto tiene lo suyo, también no lo margines No, 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 no lo margines No lo margines, no lo critiques, que Neto se ven a bajar Pero la dinámica Y te va a tirar candela En el próximo reporte estoy seguro que se descansa Y mire, la dinámica ¿Qué entendió usted, Reina? ¿Qué interpretó usted? ¿Qué está diciendo, Tony? Que Zully ya desplazó totalmente a Neto Eso es lo que él quiere decir ¿Y que Neto no? ¿Y que Neto ya no? No, 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 Neto es competente, tené cuidado con lo que decís, Tony Bueno Está, va Ernesto Alonso Rojas, vía teléfono Vaya Vaya, Neto Rojas, buenas tardes Coordinador de Prensa, San Pedro Sula Buenas tardes Eduardo Sí Buenas tardes a usted Miren, estoy en el carro escuchando la radio Cañón, ¿verdad? La 100.5 Con un sonido estéreo de primer nivel Sí De película, Eduardo Sí 100.5 acá en la Costa Norte En el Valle de Sula Bueno, no es que me voy a dar por aludido Le voy a decir al señor Tony Quintero Enfoque a Tony Personalmente Solamente ahí Ahora que haya ido a la televisión Donde Eduardo Maldonado Que yo Que arrepiento a Alonso Rojas Cuando sienta Que ya no tengo fuerzas Que ya no doy el ancho Que ya no doy bola Que ya no En el periodismo No voy a necesitar que Eduardo Me dé la patada en el trasero Yo solito Voy a hacer como hacen los futbolistas Como hacen los futbolistas Que se retiran A muchos de ellos No esperan hacer el ridículo Especialmente los futbolistas en Europa Se retiran con justo el tiempo de vida En el futbol Y yo Igualmente Cuando sienta Que ya no puedo madrugar Que ya no me voy a poder levantar A las 4 de la mañana Le digo al señor Tony Quintero Entonces Ahí me voy a quedar Como dicen En mi pueblo Minas de Oro Ahí me voy a quedar Echado Mientras tanto Yo tengo fuerza Tengo batería Tengo ánimo Tengo entusiasmo Tengo ganas Tengo la minicuvina Tengo todo al bien Si no sabe Tony Quintero Llega Ernesto Alonso Rojas Para pre un botón Le voy a dar mi rutina Me acuesto A las 11 y 30 de la noche Porque tengo en mi programa El cual lo estoy autorizado Para promocionarlo aquí Con Eduardo Maldonado 91.7 San Pedro Sula de noche Programa de crítica De noticias Comentarios De crítica Para la zona norte El cual tengo Más de 25 Más de 23 años De tenerlo al aire Puedo decir que estoy Mi entrancita Puedo decir así Por mis anuncios Que tengo aquí De San Pedro Sula Anuncios que lógicamente No van a pagar No vale lo que vale O sea que un anuncio Lógicamente Pero aquí Este programa Lo tengo De hace más de 20 años De 9 a 11 de la noche Me levanto a las 4 de la mañana A las 5 Me levanto Me baño Hago un poquito De ejercicio En la casa A las 5 Paso recogiendo A Elvin Andalerte Y ahí empiezo Y ahí empiezo Mi rutina Voy a piscina Voy a piscina A hacer piscina Natación No a bañar A piscina A hacer natación Porque es el mejor ejercicio Si no lo sabían Es el mejor ejercicio Hacer natación Hago natación De las 5 De la tarde en adelante Cuando ya no me corresponde A mí El turno Sino que al señor Igor Padilla Hago piscina Juego de fútbol Juego de fútbol Sábado y domingo Aclaro cuando no estoy de turno Neto Cuando no estoy de turno Juego de fútbol Sábado y domingo Es un complejo Neto Me escucha Neto Tontón y Quintero De Eduardo Maldonado Me escucha Pero déjame terminar la idea No Hago de fútbol Sábado y domingo Aclaro cuando no estoy de turno Pero esa agenda No es periodística Neto Ahí quiero cerrar yo Diciéndole De Dani Rustina Y Ernesto De Eduardo Así que Hola Neto Quería decir Neto Es que esa nueva agenda Periodística Ir a jugar fútbol Y andar nadando Yo lo que le digo En el programa Es que esas hipotas Zulicales Las miro hasta en la sopa Hombre Las miro que va a cubrir Aquí Las miro que va a cubrir Allá Y las miro que andan Todo Entonces digo yo Será que mi amigo Neto Ya va Como que Está reculando Ah bueno Eh No le digo No le voy a contestar Porque no quiero hacer Lo que le hizo Alain Marquez Que lo hizo llorar Solamente Un grande Buenas tardes No No me va a hacer llorar No hombre Neto Es que Neto Toma malas cosas Yo lo que le digo Es que esa hipota La miro bien Dinámica Que anda metido En los juzgados Anda metido En tránsito Anda cubriendo Los muertos Andan todos Entonces digo yo Que esa hipota Más dinámica Entonces uno debe Reconocer Neto Uno debe reconocer Que ya no tiene La capacidad Para andar En los trotes Ah Uno tiene que ir Reconociendo Lo que le da Ya no le permite A ver uno Le preguntan cosas Y uno no las asocia Si pero Si pero ya te colgó Ahora Yo le voy a decir algo Yo no soy Usted no es quien Para yo darle A usted Mi reporte Mi resumen De noticias Que hago En San Pedro No soy Bueno No me puedo poner A la altura Suya No me puedo poner Porque no decir Que está más arriba Que mi O yo estoy más arriba Que usted Pero no se trata De eso No se trata De eso Pero tampoco Tengo que darle Explicaciones A usted Que hago yo Si usted dice Que mira A mi compañera Y amiga Azul y Califá Dinámica Eso a mi Me da igual Con eso No me deben A bajar Simplemente Como ella dijo Ella dijo Que nos coordinamos Estamos en la coordinación Parejo yo Cortino acá Y yo le digo A ella Tú la hay que ir acá Pero ahí está El reporte De todo lo que yo Le decía Que cauce Le aclaro No es a usted Sino que es Pablo Matamoro Y a Daniela Cáceres Quienes tienen que saber Cuál es mi agenda De trabajo Lo que usted diga Como dice Polache Me pede el eje Está chimado Neto Neto Está chimado ¿Cómo dice? Está chimado usted Neto No No sé Que ha chimado No sé Yo estoy tranquilo Aquí A tomarme un juez A tomarme un juez En la gana Voy ahorita No sé Que ha de estar chimado Y la noticia Neto Que nos puede informar Ahí en el campo No tengo que informar De ella Porque ya informé Y si quiere informar Y permítame 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 Y si quiere informar Pablo Gerardo Matamoro Sabe que ahí Tengo una nota Ahí Ahí tengo una nota Que Eduardo La tiene en el guion Que en cualquier momento La va a pasar Fíjame ¿Qué más quiere saber Neto Rojas? No hombre Mire Es que Fíjense que la gente Me llama a mí Porque me dice Damele cobertura Aquí me dice En la colonia Felipe Zelaya Y yo buscando La colonia Felipe Zelaya Y es en San Pedro Sula Porque aquí no hay Colonia Felipe Zelaya Yo le digo Llamen a Neto ¿Y qué pasó? Pues no sé Qué me quiere decir Con eso No Neto Que a mí me llaman Que vaya a cubrir Eventos De barrio y colonias A San Pedro Sula Yo le digo Llamen a Neto Porque aquí Aquí en Tegucigalpa No hay colonia Felipe Zelaya No En fin Pero Le digo algo Ahí la gente De chivola ¿Por qué quiere? Ahí pasan Un cintillo De palos Teléfonos Jesús y Cali Cernesto Longa Roja De Igor Paría Y Cheque ¿Sabes qué? La gente ha hecho Bueno porque quiere Bueno ¿Qué más? Dígame No 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 porque somos amigos, no de ahorita, pero bueno la amistad es una cosa, el rendimiento, el trabajo es otra, pero tampoco voy a esperar que me de la patada en el trasero para decir, ya no servís esto y lo otro no, yo solito me voy a meter a una hacienda por ahí, mira, está tranquilo a estar escuchando, a estar viendo HCA y Televisión Digital, mucha hacienda neto, si usted ya ni pelo tiene, dice que está cipote mire, aceptemos con dignidad la BG neto el problema es suyo que usted se considere viejo, mire ve yo el pelo me lo tiño para que no me diga nada yo no, yo tengo 53 años y me considero todavía un cipote de 15 no, corte la BG pero me considero una persona si la frente le llega acá atrás a usted la frente le viene dando por la nuca y dice que se considera el problema es suyo el problema es suyo que usted se considere viejo, no hombre neto no hubiera complejado de la vida no neto, hay que aceptar la BG con dignidad neto no lo quiero ver con arito no lo quiero ver con un arito y con otro chores el problema es suyo viejo el problema es suyo viejo, no es mío neto es suyo, yo tengo permítame, yo tengo 53 años vaya mireme a jugar a la campiza allá los sábados y los domingos cuando tengo libre, vaya mireme como juego vaya mireme como palo y balón y las noticias pero es que usted se va a jugar y las noticias y las noticias estoy diciendo viejito que es cuando no tengo turno a mí me gustaría a mí me gustaría que 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 es ese hipote de 15 años que dice usted que anda adentro no informara así al estilo suricalis no lo estoy en el horror sino que lo que para mí no, Eduardo Eduardo lo siento mucho Eduardo pero no puedo practicar con gente complejada goodbye my friend Eduardo buenas tardes Eduardo buen provecho vaya a la piscina el neto es que en esto empieza que nadando vaya a la forma oiga ya cuando neto dice goodbye my friend es que ya no de eso no tener cuidado neto es peligroso no 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 esto es peligroso yo no